Bueno, es un espectáculo que venimos preparando ya desde hace varios meses y estamos muy contentos, la verdad, estamos muy ansiosos también. Lo vamos a estar esperando en el Auditorio Medano, va a ser este sábado, a partir de las 21.30 horas. La idea, bueno, disfrutar de buena música, del rock que nos gusta, de los 80, nacional, internacional. Quimérica ya hace algún tiempo que anda dando vueltas por los escenarios. Así que, bueno, estamos preparando un show no solo musicalmente lindo y agradable, sino también visualmente. Bueno, el escenario va a contar con pantallas, iluminación, va a ser algo lindo para disfrutar realmente. Bueno, contanos sobre la banda, quiénes la conforman y cuál es un poco el repertorio que van a estar mostrando esa noche. Bueno, el repertorio es bastante variado. Pasar desde, qué sé yo, Miguel Mateos, desde Soda Stereo, pasando por Pink Floyd, pasando por Alan Parsons, o sea, esos clásicos que nos gustan. Y, bueno, la banda, somos cinco. Tenemos a Víctor Gil en batería, Abigail Andrioni en bajo y voz, Gerardo Modarelli en guitarra y voz, Edgardo Quiroga en teclados, y yo en voz y guitarra. Habitualmente recorren los escenarios piquenses, pampeanos, ¿cómo es? Sí, hemos estado dando vueltas por La Pampa, por ahora por La Pampa, con eso estamos bien. No, sí, muy contentos, muy contentos porque la recepción del público siempre es como que les gusta lo que hacemos y está muy bueno, está muy bueno que la gente escuche canciones que no usualmente se tocan en un escenario que las bandas no suelen hacer ese tipo de canciones. Estuvimos tocando con Huff en diciembre, que la verdad que fue una experiencia muy linda, estuvo muy bueno. Y, bueno, la verdad que, nada, con muchas ansias y esperando que disfruten del sábado a la noche un espectáculo único. Bueno, normalmente, ¿cuál es el público quizás que más asista? ¿Hay algún rango de edad que diga, bueno, este es quien va o va un poco más toda la familia? ¿Cómo es el público? Yo creo que es más familiar, ¿viste? Porque, a ver, siempre el rango de los 40 en adelante, pero he visto chicos de 15, 16 años que por ahí les gusta ese tipo de música y que disfrutan de ese tipo de música. Así que, sí, es más familiar, es muy familiar el espectáculo. ¿La elección de este repertorio tiene que ver con un gusto personal de la banda o más apuntado a los gustos y a lo que busca el público ver en el escenario? Vos sabés que la idea era hacer la música que nos gusta a nosotros. Suena un poco egocéntrico, pero la idea era esa, o sea, hacer música que realmente nos gustara. Y la primera vez que tocamos fue algo, claro, no sabíamos que había gente que le gustara el mismo tipo de música. Después fuimos agregando algunos clásicos por ahí más, como que más suenan en las radios, pero es música que la verdad vamos eligiendo el repertorio en todo el grupo y bueno, salen estas canciones que uno escucha los primeros acordes y ya recordás la canción, recordás el momento en que la escuchaste. Esto va a ser el Auditorio Médano en la calle 11 Esquina 24, sábado 13, este sábado, pasado mañana, a las 21 a 30 horas. Las entradas se pueden adquirir en Mostacho, anticipadas, en la calle 17946. Y si no, en Médano va a haber entradas antes del espectáculo, así que pueden ir directamente y comprarlas allá. ¡Gracias!